¿Qué es la ingeniería aeronómica? Cada día vienen tres centros, nos traen 60 alumnos, 20% y a lo largo de la mañana realizan tres prácticas distintas en los laboratorios. Intentamos que vean un poco prácticas de diferentes aspectos relacionados con la ingeniería aeronómica. Nosotros la verdad es que solicitamos participar en la ruta biotecnológica porque pensamos que es un modo de que ellos empiecen a tomar contacto con la universidad. Ya les quedan pocos meses para venir aquí o a otra facultad y a ellos la verdad es que les interesa ver este mundo nuevo que para ellos parece que ha sido un poco extraño. Pero así van ellos tomando contacto. Partes un poco la rutina diaria, entonces al tener esas ganas de venir también tienen más ilusión, presta más atención por ver qué te explican y más cuando nosotros estamos en segundo bachiller es un curso muy importante para saber a qué universidad vamos a ir, qué vamos a elegir, qué queremos estudiar. La verdad es que me interesa mucho porque cuando a ti llegas a segundo bachillerato lo único que te hablan es de la BAU en este caso y de qué vas a estudiar. Pero tú en verdad no tienes ni idea de ninguna carrera y la verdad es que se agradece venir a universidades, conocerlas y que te den una charla y sepas de lo que va. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante. Estas prácticas algunas son parecidas a las que solemos hacer, pero sí que es cierto que nosotros nuestros laboratorios tenemos muy pocos recursos y tocamos cosas muy sencillas, que ellos amplían un poco sus conocimientos. Realmente no saben nada sobre la ingeniería aeronómica, nos pasa en esta actividad y en todas las que realizamos. Y luego se van muy sorprendidos porque un poco cuando ven todas las salidas profesionales, la variedad de salidas profesionales y ven un poco la demanda que hay de titulados en la región, pues se van muy contentos. Pero sí que notamos que es el gran desconocido, es una ingeniería que la gente no conoce y no sabe nada, que se dedique un ingeniero aerónomo. Ellos quieren coger toda la información para luego decidir bien y yo creo que les abre puertas porque a veces uno tiene la idea de que quiere estar seguro de que quiere estudiar una cosa y a lo mejor es porque desconocen la existencia de la otra o lo que le va a ofrecer en un futuro profesional. Cuando ven los riegos, cuando toma una mandarina, no sabe el trabajo que hay dentro de eso. Yo pensaba en una tubería normal que lleva el agua de un lado para otro, no pensaba que lleva tanto trabajo y tanta investigación. Vemos que hay falta de vocaciones científicas tanto en chicos como en chicas, pero más si cabe en chicas. Entonces intentamos un poco romper esos mitos que hay sobre la dificultad de las ingenierías, que son titulaciones más orientadas para hombres y a través de estas actividades un poco que vean que son ingenierías que son accesibles para cualquier chaval que esté haciendo bachillerato y romper esos miedos que tiene sobre todo el primer curso, que consideran que es bastante más difícil. Música 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 Música